Hoy venimos a la Universidad Rey Juan Carlos para asistir a un acto de extraordinaria importancia y significado como es la toma de posesión de su nuevo rector. Quiero que mis primeras palabras sean para darle la más cordial y sincera enhorabuena al profesor y catedrático don Fernando Suárez Bilbao por haber logrado la abrumadora confianza de los estamentos de la comunidad universitaria para dirigirla y representarla durante los próximos cuatro años. El instrumento fundamental que tiene la sociedad para generar y transmitir conocimiento y para impulsar la innovación científica, para que nuestros jóvenes reciban una formación de calidad basada en el espíritu crítico y la reflexión que forme ciudadanos libres y responsables y para proporcionar a nuestros alumnos la mejor preparación para que cuando salgan de sus aulas puedan competir en igualdad de condiciones con los mejores en un mundo globalizado. Ahora la universidad tiene que hacer un gran esfuerzo e insistir en esa búsqueda de la excelencia científica y académica que ha sido, desde sus orígenes, la principal seña de identidad de la institución universitaria y que es hoy la clave de nuestro futuro. Más información www.osenspiton explorer.com Más información www. sending to link to the chat para ver el video. Más información www.Sof destac viva letica.com Sucrónicamente.com Todos nuestros protocolos que destacan-